Un homicidio se registró en Cartago el pasado miércoles a las cuatro y media de la tarde. En esta oportunidad la víctima fue una menor de 13 años. El niño fue atacado a tiros por desconocidos en el pasaje 9G número 256 del barrio Bellavista de Cartago. Gravemente herido fue llevado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente los médicos no pudieron salvar su vida debido a las delicadas heridas sufridas. Móveles agresores son materia de investigación de este hecho. Móveles agresores